Hola, mi nombre es Sergio, mi compañero es Andrés, somos estudiantes del Código de Desenado de Elche. Hoy analizaremos los fundamentos aerodinámicos de Mercedes Clase E para el concurso de jóvenes talentos de confort. Bien, nuestro objetivo es demostrar cómo funciona la aerodinámica en los vehículos y comprobar cómo un cuerpo atraviesa una masa de aire, siendo más fácil cuanto más aerodinámico puede ser. Veremos hoy la clase E de Mercedes que es el vehículo que salió con más aerodinámica del mercado y demostraremos cómo afecta en el consumo, en la estabilidad, en el confort, veremos los ruidos derivados de una mala reparación y también cómo afecta cualquier modificación exterior al vehículo. ¿Qué es la aerodinámica? La aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que estudia el movimiento del aire a través de los cuerpos. Por tanto, resistencia aerodinámica es la fuerza que sufre un cuerpo para moverse a través del aire. ¿Cómo se estudia? Bien, se estudia observando el CX. El CX es el valor de la fuerza invertida en un cuerpo a mover. Esta fuerza está directamente, se influye directamente en la masa y el volumen que tenga ese cuerpo. Cuanto mejor sea su forma, más aerodinámica, más fácil será el coeficiente de penetración. En este caso veremos el coeficiente del Mercedes clase E de 2003, donde en su año fue el más aerodinámico del mercado. En el año 2009, construyeron el Mercedes clase E siendo su CX 0.24. ¿Cómo se estudia? Para ello debemos tener claro los siguientes conceptos. Capa límite. Es una capa de aire muy delgada existente entre el objeto y el fluido de aire en el cual la velocidad de fluido varía, desde 0% sobre la superficie y el 99%, zona alta de la capa, siendo esta velocidad la que incluye alrededor del objeto, en este caso el vehículo. Existen dos tipos de fluidos. Fluido laminar. El movimiento del vehículo cuando este es ordenado... No, 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 no. Otra vez. ¿Cómo se estudia? Para ello debemos tener claro los siguientes conceptos. Capa límite. Es una capa de aire muy delgada existente entre el objeto y el fluido de aire, en el cual la velocidad de fluido varía desde 0% sobre la superficie y 99%, zona alta de la capa, siendo esta velocidad la que incluye alrededor del objeto, en este caso el vehículo. Existen dos tipos de fluidos. Flujo laminar. Es el movimiento del fluido cuando este es ordenado o suave. El fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula del fluido sigue una trayectoria suave llamada línea de corriente. Flujos turbulentos. Después de la capa laminar, los fluidos se transforman en turbulentos debido a que hay partículas de aire que pierden velocidad con respecto a las demás, e incluso cambian de dirección. Para el estudio y comportamiento dinámico de una carrocería, que se ve influenciada por resistencias y fuerzas aerodinámicas, han definido una serie de parámetros como coeficientes aerodinámicos. El CX es el valor de la potencia invertida en atravesar la masa de aire que lo rodea. Esta potencia invertida está en relación directa con el volumen del cuerpo, de manera que cuanto mayor sea su forma aerodinámica, mejor será su capacidad de penetración. Para conseguir la forma aerodinámica óptima, lo ideal sería que se asemeje a una gota de agua, ya que esta en su caída se moldea con el aire para obtener menor resistencia posible. Ensayo dinámico. Esta prueba la realizaremos en carretera con pequeños hilos de lana pegados sobre la carrocería. De esta forma observaremos el fluido de aire sobre la superficie del vehículo, pegando los hilos a 75 milímetros uno de otro con cinta adhesiva. Esta prueba la hemos realizado con la mitad de la carrocería, ya que un lado es asimétrico y podemos observar la misma dirección de un fluido desde un lado o del otro. Pegamos todos los hilos de lana a través del coche por las partes de la luna, el techo, capó, maletero y laterales del vehículo. En la parte del paragolpes pondremos los hilos en dirección hacia abajo, ya que en el fluido de aire uno circula por arriba del vehículo y otro hacia los laterales y bajo del vehículo. preparado el coche para hacer la prueba dinámica, observamos cómo queda el vehículo totalmente montado con los hilos de lana. Bien, de esta forma observamos cómo el fluido de aire atraviesa el vehículo de una forma totalmente paralela y observamos el fluido de aire como desde la parte delantera se distribuye alrededor del vehículo, pasando desde el frente hasta el lateral. Aquí las lanas nos enseñan cómo el fluido es totalmente laminar. Observamos también cómo se convierte el fluido laminar en turbulento en los pasos de rueda al final de ellos. Con las ventanillas abiertas observamos cómo hay una influencia aerodinámica y las láminas de lana nos sitúan y nos muestran las turbulencias que pueden generar estas ventanillas. En la parte trasera se generan muchas turbulencias ya que el fluido deja de ser laminar y lo vemos en los pasos de ruedas en la luna trasera y en todas las manillas de puerta. Como conclusión podemos decir que toda influencia aerodinámica negativa nos supone un aumento de la potencia al atravesar la masa de aire que nos rodea, por lo que podemos decir que cualquier modificación exterior nos afecta en la estabilidad, en el confort y en el consumo al no poder ahorrar combustible. Bien, pues estimamos que en un Mercedes clase E nos ahorraremos a lo largo de su vida útil unos 3.000 litros de combustible. Esto en euros equivale a 4.200 euros. Si trasladamos estos datos al parque automotor de toda España multiplicaríamos 15-20 billones de vehículos por 4.200 euros. Nos estaríamos ahorrando muchísima energía y preocupándonos del desarrollo sostenible de la humanidad. De esta manera podemos obtener los datos sabiendo de que aportando cargas aerodinámicas, mejorando todo el tema de aerodinámica en los vehículos, nosotros estaremos trabajando para el bienestar de nuestras futuras generaciones. Gracias por ver el video.